¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Los saluda su amigo Camilo y hoy tenemos otra vez a un invitado que lo estuvieron pidiendo mucho, pero ahora lo vamos a dejar hablar porque ya me pegaron una chinga todos mis seguidores, que déjalo hablar, que no mames. Es que no entienden que no es una entrevista, un podcast es una charla entre los dos y dicen que la gente. Entonces, pues estamos aquí con el GAFE 423 otra vez, señores. ¿Cómo está mi GAFE? Gracias Camilo por esta invitación, estamos al 100, andamos felices por estar aquí en Tierra Regia nuevamente, nos aventamos un tour regio, venimos de grabar ahí con varias personas ahí. Espérenlo, no los voy a espolear hasta que salgan. Hasta que salgan, sí, para que sea sorpresa. Ya iba a decir yo. Por eso se me adelantó. Terminaríamos arruinándole la sorpresa a las personas y gracias nuevamente Camilo por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente en su podcast y fíjese que justamente eso es como que un problema que yo también tengo en mi podcast, de que la gente dice es que hablas mucho y de verdad en mis podcasts casi no hablo, pero dicen es que hablas mucho y deja escuchar al invitado, es que no es una entrevista. Exactamente. Es un podcast donde son dos personas que se están conociendo o que ya se conocen y es una plática de amigos, entonces no es como que vemos algo guionizado de a ver, pregunta uno, Camilo, ¿cómo te llamas? Exactamente, no es una entrevista, yo lo he dicho, la gente piensa que el podcast es una entrevista y es una charla, o sea, es, a ver, la cotorriza, se la pasan diciendo mamá, se invitan a un cabrón y nunca veo que platique el que invitan, entonces, ¿por qué a ellos no los critican? Y aquí sí, pero pues depende de la gente, lo que pasa es que a lo mejor como vieron la primera entrevista con Gusgri, que Gusgri pues hace muy pocas preguntas, o sea, sí deja que la gente se desplaye, pero pues aquí era un tema que los dos conocíamos y por eso fue que nos agarramos los dos hablando. Sí, y es que realmente uno llega al momento en el que se te olvida que tienes una cámara enfrente y también yo veo a Camilo y pregunto, oye Camilo, ¿qué pedo con esto? Porque me surgen esas dudas y pues aprovecho este podcast, yo se me va el rollo que están las cámaras, las luces y me interiorizo en la plática y también resuelvo mis dudas y también les sirve a la comunidad porque quizá le peguen una pregunta que ellos tenían, a ver, ¿esto qué está pasando? ¿Cómo pasó? Y creo que el hecho de que yo se lo, les resuelva esas dudas, pues conectaríamos muy fregón. Exactamente, pero pues la gente, no se le puede dar gusto a todo mundo, entonces yo siempre lo he dicho, a quien le guste el contenido, pues véanlo, o sea, porque hay gente que me pone a mí, Camilo, ya aburres, pues tan fácil como es, o sea, si a mí me aburre algo, ¿qué es lo único que hago? Deslizar con el dedo. Exactamente. No tienes otra cosa que hacer más que deslizar, entonces yo les digo, si no les gusta, deslicen. Así lo hace mi hijo, si un video de Plin Plin no le gusta, le mueve con el dedito y el que sigue. Ah, así están mis hijos más chiquitos, no creo que sean más inteligentes, mis hijos más chiquitos que ven algo que no les gusta y están deslizando, entonces, pues a estos que están más grandes, los seguidores, pues que deslicen si no les gusta el contenido, ¿verdad? Yo fíjese que un problema, antes de que empiece con sus preguntas, un problema que tengo es que me dicen, gafe, ya aburres, siempre contestas, siempre, siempre platicas lo mismo. Yo contesto lo que a mí me preguntan y lo bueno es que siempre contesto lo mismo, más lo de que... trajeras. Exactamente. Hoy maté un dragón, mañana son tres. Ok, es lo mismo que me han dicho a mí, lo mismo que se le estaba mencionando a usted, me lo han puesto a mí, yo digo que son los mismos seguidores que traemos a rastrata de con Busgris, porque lo mismo me dicen a mí, siempre platicas lo mismo. Bueno, ¿qué chingados quieres que platique? Si me están invitando, si estamos hablando, si me están preguntando, pues estoy contestando lo que quieren saber, o sea, no porque tú ya me hayas visto una vez en otra entrevista, la persona que me está entrevistando ahorita. Exactamente. O sea, me he visto ese problema. Exactamente. Entonces, pues lo bueno es que estamos resolviendo esos temas aquí para que me digan, ay Camilo, no lo dejas hablar o déjalo. Ahora sí, pues es una charla ya dejando las cosas bien claras. Exactamente, sí, porque hay mucha gente que me preguntó, no le preguntaste cuándo empezó en las fuerzas, en las fuerzas especiales, no le preguntaste cuándo las dejó, no le preguntaste muchísimas dudas que tiene la gente y que realmente, pues la gente es quien nos sigue y pues hay que darle gusto a uno que otro. No se le puede dar gusto a todo el mundo, pero pues hay que perder y ir complaciendo, ¿no? Y como le digo yo, o sea, yo antes, son, acaso yo creo que van 10 podcasts que hago, yo no sabía de esto, como antes tampoco sabía usar armas, no nací sabiendo, no vine a este mundo para ser perfecto ni para fingir ser hipócrita, como para, o sea, voy aprendiendo al podcast. O sea, está como usted, al principio también yo lo vi en los primeros podcasts, lo veía nervioso y ahorita ya se desenvuelve muy cabrón. Ve mi primer video de, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludos a su compa. Así, bien rígido, bien tenso y. Primero mi vieja, yo salía mascando chicle, mi vieja se escuchaba todo y la gente. Ya dominamos más esto. Pero uno va aprendiendo y es lo que le digo yo, o sea, pues gracias a las críticas uno también va aprendiendo, ¿no? Hay críticas constructivas que uno sí la, o sea, yo todo tipo de crítica agarro lo bueno, lo malo, sé qué agarrar para poder ir mejorando. Entonces, no puedo ser perfecto, pero pues trato de ser mejor día con día. Exactamente, y pues al final de cuentas hay que tomar los comentarios de quién vienen porque de repente uno no le puede dar el gusto a todas las personas y lo digo con mucho respeto, pero me ven todo rígido y, ay, que gafe, que ni siquiera, no sé por qué haces videos, ve cómo estás todo tenso. Y ya me desenvuelvo hoy en día más y, no, ese no fue gafe, ve, él parece que ya trabajaba en algún medio, se desenvuelve muy bien. Pues es que la experiencia me la ha dado el estar podcast, blog, sí. Entonces, pues al final de cuentas es por eso un poco la experiencia ya de desenvolverme más en el micrófono. Pero, no crea, todavía me pongo nervioso, pero dice mi esposa, te pones la máscara y se te olvida. Exactamente. No, y yo también, hace una chinga con los pinches micrófonos y yo no estoy acostumbrado a los micrófonos. Y cada rato me regañan de que pégate el micrófono por el audio y eso, y no estoy acostumbrado, estoy así. Yo me acuerdo que con Woodgrid también cada rato me lo está acomodando el pinche micrófono cuando estoy ahí, porque Woodgrid es muy especial en el audio. Woodgrid cuida demasiado el audio, por eso es el éxito que ha tenido, porque realmente el podcast pues lo mejor que debe ser es el audio, pues. Exactamente, puedes perdonar una mala calidad de video y todo eso, pero el audio es lo que más cuida, exactamente. Pero me gafé, pues ahora sí, pues a las preguntas de la gente, para darles gustos. Después de esta intro. Ya, después de esta intro y antes de eso, señores, antes vendía marihuana, ahora la vendemos legal, Paradise. Paradise. Aquí tengo mi gorrita de Paradise. Ahora es legal, fíjense. De hecho, yo la vi y dije, oiga, no es este, porque veo que el buen Roberto Martínez también ya está como de Paradise. Mira, aquí tenemos el marihuanín. Y dije, ah, yo quiero una gorrita de Paradise, se ven ahí. Sí, están chidas. Están chidas y pedimos una a mi socio y yo, aquí las tenemos puestas. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? O sea, el cómo ha ido evolucionando, que ya la marihuana, que antes era un problema, ahora ya lo están legalizando. Y yo siempre he dicho, o sea, nunca van a acabar con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque de eso dependen países. No, o sea, lo que está pasando en México, que el fentanilo y todo eso, pues es Estados Unidos que tiene cerradas las… Estados Unidos, ¿cómo es posible que a México pueda entrar un chingo de armas y no se caigan? Exactamente. De aquí para allá puede entrar un chingo de droga y no la detecten. Pero el dinero, sácalo y no puedes. O sea, es lo que más están cuidando. ¿Por qué? Porque a los gringos les conviene eso. Oye, ahí están los compradores, no aquí en México. ¿Y qué pasa con todo ese dinero? ¿Qué pasa? No, pues o sea… No creo que lo quemen, ¿verdad? No, que lo van a quemar. Exactamente. Pero yo veo que Estados Unidos maneja a México a su antojo y lo que quiere es tratar de… permite todo el acceso de armas. ¿Para qué? Porque quiere en un momento entrar a México declarándolo terroristas. Exactamente. Esa es la tirada que tienen ellos y desgraciadamente México se está dejando llevar por eso. Aunque López Obrador hoy lo escuché en la mañanera y sí lo escuché ya muy fuerte que Estados Unidos… O sea, como que sí le atacan por ese lado y sí dice no, 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 o sea… Sí, yo también he visto que… Sí, como que no dobla las manos contra ellos. Exactamente. Sí se le puso al… Creo que fue… Que era un republicano, ¿no? Que era el que estaba incentivando todo este tema de los narcotraficantes como terroristas. No recuerdo bien el nombre de esta persona ni el cargo político, pero vi que el presidente Obrador sí se puso ahí medio al pedo con este tema y qué bueno porque al final de cuentas no lo van a hacer, pero yo lo veo como una campaña política, ya no tarda en entrar. Creo que es una de las cosas que está proponiendo Trump, los va a marcar como terroristas, al final no lo va a hacer. No, pero ya Trump ya no vuelve ni a agarrar tampoco, está loco, o sea, no creo que vuelvan a votar por él. Pero al final de cuentas lo hacen como una campaña, pero al final termina afectando a México en todo el tema de turismo, que más que nada nos pega en el turismo porque la gran mayoría de personas extranjeras piensan que el narcotráfico está… levantas una piedra y encuentras un sicario debajo de esa piedra y la realidad es que no hay… no digo que en todos los estados y municipios porque sé también cómo es la violencia en Tamaulipas, en Zacatecas, pero al menos vas a Guadalajara, vas a Mazatlán, vienes aquí a Monterrey y te das cuenta, sabes que es como Santa Claus, sabes que existe pero no los ves. Pero no los ves, exactamente. Entonces eso es algo muy importante de que andas en Jalisco y sabes que por ahí andan las cuatro letras, pero no te das cuenta. No andan paseándose empotrados, no andan haciendo retenes, al menos que agarren a Mencho hacen un cagadero, no es a huevo, para eso le pagan a sus sicarios, exactamente. Exactamente, pero no… Para los soldados, ¿para qué les pagan a los soldados? Pues también para pelear a la hora que haya una confrontación, ¿no? Pero no es como que tú digas, me estoy encontrando una caravana, al menos, les repito, depende en qué lugar, pero en Guadalajara no los estás viendo, cuidan mucho esos aspectos de que sabes que andan ahí. En la ranchería sí, pero no en la ciudad, ¿para qué? Porque lo que menos tratan es de afectar a la gente, de afectar el turismo, de que la gente vea eso, o sea, cuidan esas partes. Manejan un perfil muy bajo, en lugares así importantes. Ya en las rancherías, pues sí, los ves… En las gemiometonas. Sí, ahí con los fierros de fuego. Sí, cenando con los soldados ahí, con los géneros y todo eso. Dicen que a mí no me tocó, porque militar, al menos… Fíjense que yo en Mazatrán se invitaba a comer a varios, se hicieron buenos amigos míos, este… y de hecho, cuando a mí me agarran la primera vez, cae el capitán ahí y me decía, ponme casas, y la madre, no, le decía, yo no le voy a poner nada, o sea, no pongo casas de nadie ni nada, ni de enemigos, le decía. Y tenía muy buena… de hecho, fíjense, que él me platicó que tenía una novia que era de Culiacán, pero el papá andaba metido en el narco y a él le exigieron que terminara esa relación en el mismo gobierno. ¿El mismo gobierno lo…? Sí, me lo platicó él. Un capitán… fíjate que es el único capitán güero que he visto. Claro, sí, es que dependiendo… depende mucho el lado de donde sea, porque la gente sí suele criticar eso, pero es que si tú vas quizá a Sinaloa, pues vas a encontrar gente polarizada como yo, ¿no? Pero ya si te vas a Chiapas, lugares más del sur, es donde ves a los güeritos. Lo que pasa es que si tú eres… son muy pocos los estados que no, pero si tú eres de Sinaloa, no te dejan causar alta en Sinaloa, un ejemplo. Te mandan a otro batallón del sur. Exactamente. Yo tuve la fortuna que en mi batallón, pues sí podías causar alta siendo de ese mismo estado. Entonces, se me facilitó, pero la gran mayoría sí tiene que emigrar a otros estados para poder causar alta. Entonces, casi la gran mayoría del sur los ves desplegados en toda la parte del norte y viceversa. Ok. ¿Usted empezó en Jalisco? Sí, yo empecé en Jalisco. Ahí fue donde causé alta como su lado convencional y ya después me fui a una unidad de operaciones especiales. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Porque estaba leyendo, de hecho aquí estaba, que la primera fue Feriam, Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata de Alto Mando. La que forman ahí más o menos para el 86. Sí, fue Feriam, que se llama Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata de Alto Mando, formada con los oficiales y clases más destacados de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, cuyo objetivo era el de movilizar unidades de reacción, combate en el apoyo de logística, sistema de comunicación, transporte, armamento, cualquier eventualidad durante la Copa Mundial de Fútbol que se llevó a cabo aquí en México. ¿Fue cuando los crearon? ¿Para qué? ¿Para controlar? Yo creo que... Sí, es que no tenemos como tal una unidad que se pudiera encargar de temas de antiterrorismo. Entonces crean estas unidades. Y sí, realmente las raíces son de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, pero ya se va perdiendo, pero existe una rivalidad muy grande entre Fuerzas Especiales y Paracaidistas, pero inclusive hasta el saludo de un Fuerza Especial es casi en su totalidad igual al de los Paracaidistas, porque pues esas son nuestras raíces, los Paracas. Ya de ahí empiezan a traer personal de diferentes unidades, pero aquí es donde se comete un error, Camilo, en las primeras personas que causan alta en el GAFE, lo que pasa a ser después el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Ya tiempo después de lo de 1994, que fue la intervención del ejército contra el EZLN, entonces se crean los GAFES, pero al principio pues sí una unidad de élite donde estaba lo mejor de lo mejor. Ya después se empezó a llenar de todo, Camilo, de personas que no tenían quizá una buena actitud. Sí, o sea, pues hay mucha gente, porque yo le digo, conocí primos conocidos que ellos se querían meter cuando estaba la policía judicial, en ese entonces era la policía judicial. Ellos desde que tenían 14, 15 años, hay gente que quiere ser narco. Ahorita le preguntas a un colegio o a una preparatoria de 50 alumnos, 35 quieren ser narcos, ¿no? Pero en ese entonces la mitad quería ser policía con la tirada de ir a robar, porque me decían, no, es que yo quiero ser judicial para hacer lana, para robar y todo eso. Ya van con esa mentalidad, no van con la mentalidad de vamos a combatir el crimen organizado. Así es, yo en lo personal, pues fue un sueño desde muy pequeño, desde que estaba en el kinder, cuando tomo esta idea, no sé en qué momento surge, pero yo desde los 4, 5, 6 años, en esos tiempos yo ya veía documentales de la Segunda Guerra Mundial, me encantan, me fascinan. Sí, la adrenalina, las armas, todo eso. ¿Pero por qué? No lo sé, Camilo, hasta le doy, a nadie de mi familia le gusta este tema y no sé por qué empecé yo a consumir este tipo de contenido y era mi sueño de ser soldado, ser soldado hasta que, cauce alta dentro del ejército, cumplí ese sueño. Ya desgraciadamente entras al medio y te das cuenta que no... Que no es como lo pintan. Sí, que no es como lo pintan. Realmente influye mucho el país vecino en cómo crees, cómo la expectativa que tienes acerca del ejército, porque piensas que nuestro ejército es igual al de Estados Unidos y pues no, no tiene nada que ver. No, ¿qué va a tener algo que ver? Pues aquí sí pelean, allá no pelean. O sea, nomás cuando los mandan allá para una guerra o algo, pero allá no andan combatiendo el narcotráfico como aquí. Ah, no. No, aquí no, allá no lo combaten. O sea, no he visto que caiga un narco allá, de hecho. Es el consumidor número uno a nivel mundial. Y cada vez que agarran un narco allá que es ciudadano americano, dos años en la cárcel y para fuera. O sea, ellos quieren a los mexicanos, están ensañados con mexicanos, con colombianos, con italianos, pero no con su gente, que son los que compran. Yo no entiendo eso, el por qué México se deja mangonear, se deja que lo manejen como un títere a lo que decida Estados Unidos, porque Estados Unidos es quien decide. Ellos son los que deciden, ¿sabes qué? Estos narcos ya no funcionan, quítalos. Pero lo que México no entiende es que al momento de que agarran un narco, ellos son los que desatan la violencia. ¿Por qué? Porque agarran un narco y nacen 10, 15 más que quieren el puesto, y es donde vienen las guerras, donde vienen los pleitos. Cuando se tienen tranquilos, a ver, si ahorita los menores tienen tranquilos Sinaloa, el mayo, ¿a qué van y les están chingue, chingue? Ellos son los que están provocando, el gobierno está provocando que al momento que agarren uno de ellos y si Dios no quiera, pero que los lleguen a agarrar, ¿qué va a pasar? Van a salir 15, 20 cabrones más a pelear y se va a venir una violencia mucho más fuerte. Y al final, ¿quién la genera? La genera Estados Unidos. Exactamente. Porque empieza a pedir cabezas. Porque empieza a pedir cabezas, exactamente. Pero de esa forma desestabilizas un país. El ejemplo bien claro está Los Zetas. Al final era un brazo armado del cártel del Golfo, que sí le tenían esa lealtad a Ocel Cárdenas Guillén, y los tenían controlados. Pero detienen a Cárdenas Guillén, después ellos no quieren someterse al mandato de Tony Tormenta. ¿Y qué es lo que pasa? Se separan de lo que viene siendo el cártel del Golfo y empieza la violencia en México con los Zetas. Algo que al final, si lo vemos por este lado, aunque a muchos no les agrade, pero había pactos entre narcos. Cada quien tiene su pedacito de tierra. ¿Tú crees que en Estados Unidos no haya pactos entre los narcos y el gobierno? O sea, porque no se ve que allá agarren a uno. Si toda la droga, todo el fentanilo se está yendo para Estados Unidos, ¿quién lo está comprando? ¿Por qué? O sea, no lo está comprando un mexicano allá. ¿Por qué estar ensayados con el mexicano? Exactamente. Al final de cuentas, no es como que te vendan los sobrecitos. Hay alguien que empaqueta, hay alguien que distribuye. Existen los grandes contadores. Y hay alguien que permite que entre a Estados Unidos la droga. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos tiene inteligencia muy cabrona, si según esto, porque te dejan trabajar. O sea, yo es lo que no entiendo. O sea, saben que estás cruzando. Ellos saben todo y te dejan trabajar. O sea, ellos son los que están permitiendo que entre la droga. Si realmente quisieran acabar con eso, no permiten que lleguen las drogas a la calle. Ellos lo permiten. Claro. Al final de cuentas, nos tratan de hacer a los mexicanos como que somos lo peor. Pero también creo que no puedes juzgar nada más al mexicano cuando realmente también tienes... Porque algo que, antes de terminar esto, algo que me parece o me da mucha risa es que por culpa de la droga que están, del fentanilo que están metiendo el cártel, ya van más de 70 mil personas, 70 mil ciudadanos estadounidenses que mueren. Nadie les obliga. No es como que lleguen los del cártel y, hey, cómprame y consume. Pues tienes una población, aunque les duela, pero es la verdad. Tienes una población que es la mayor consumidora de sustancias prohibidas en el país. Entonces, no culpes nada más al mexicano, sino también culpa, no sé, la cultura o la educación que le estás dando a las personas ahí. Ahí viene todo. De ahí es donde es la base, la educación. O sea, educa a tus hijos. Yo educo a mis hijos de que, hijos, les van a ofrecer droga. No se meten droga, no nada de eso. No por quedar bien, por entrar a un círculo para que tengas la aprobación de tus amigos o algo. Te tengas que drogar o algo, o sea, tratas de darles esa educación. Todo viene desde casa. Entonces, en México no hay tanta drogadicción como en Estados Unidos. O sea, realmente el fentanilo allá, ves a la gente en Filadelfia, ves a la gente en California, ya parecen zombies. Aquí no lo ves. O sea, allá es donde está el problema. Y la forma en la que se escucha tonto, pero creo que la forma en la que educan a las personas es culpando al mexicano a través de series, películas, todo el tema hollywoodense. Lo he visto porque estoy consumiendo esta serie, la de Ozark, de la gran N, y te das cuenta que nos dejan ver como que somos los peores villanos, pero que somos unos villanos tontos. Y lo ves de esta forma, que los cárteles operan de una forma en la que lo ven muy suave, pero creo que los norteamericanos, bueno, los estadounidenses van a decir, ¡ay, qué violentos son! Podemos llegar a, los cárteles pueden llegar a ser más violentos a diferencia de lo que hacen en sus series. Pero al final de cuentas, culpa nada más al mexicano que el fentanilo, que la crisis de opioides que está teniendo allá. Pero en realidad, pues tú eres el principal consumidor. Sí, oferta, demanda. Va a haber alguien que, no solo México, porque mucha viene de otras partes, Colombia y demás, y pues vas obligado. Viene de China, viene, o sea, es a lo que voy yo, pero con el que más ensañan es con México. ¿Por qué? Porque somos los más pendejos, yo creo, no sé, nos miran como los más pendejos, porque no encuentro otra pinche palabra, ¿para qué? Para que tengan que venir a estar chingando aquí, cuando realmente el problema lo tienen ellos allá. A mí algo que me gustó mucho que dijo el presidente, ocúpense de sus asuntos. Claro, te quieres entrometer las narices en todo el mundo, pero pues tienes la mayor cloaca a nivel mundial en todos los sentidos, y quieres venir a poner orden en México, en Irak, en Siria, por poner ejemplos, cuando tú tienes un desmadre en tu propia casa. Exactamente, el problema está allá, no aquí, el problema está allá. ¿Por qué? Porque si no, que cierren sus fronteras ellos, que sean más inteligentes en la forma, ¿cómo es posible que sí puedan dar con un mexicano acá, y no puedan dar por donde meten la droga? O sea, ¿sí entiendes? Claro, nomás están buscando un pretexto porque creo que les encantaría, les nombrarían tener un pretexto para poder apoderarse de México. Exactamente. Que no lo encuentran. Pero es lo que están buscando con todo el ingreso de armas y todo eso, cada vez armas más eficientes, más chingonas, o sea, con más tecnología. ¿Por qué? Porque quieren marcar en un momento terrorismo, o sea, marcarlo como terrorismo. A ellos les conviene que queremos que agarres a este, queremos que nos entregues a este. Saben que va a haber pleito, que va a haber guerra, que no se van a dejar, y es lo que quieren provocar ellos realmente. Que haya eso. Sí, mira, hace ya mucho tiempo, recuerdo que por ahí había una organización, por no mencionar nombres, que andaba trabajando, pero súper recio. Y llegó un momento en el que la mamá de mi hija, todavía yo vivía con ella, me dice, oye, andaba una noticia ahí en Facebook, en aquellos tiempos de que andaban robando niños en Guadalajara. Y le digo, no, tú no te preocupes de eso, eso son noticias falsas. Preocúpate por lo que se viene aquí en Jalisco. Me dice, ¿por qué? Porque están pidiendo ya la cabeza de uno de los señores más importantes ahorita a nivel México. ¿Y por qué fue? Por una serie de actos de violencia que hubo en el país. ¿Y qué dice el presidente, creo que era Obama en ese momento? Quiero la cabeza de ese capo. ¿Y qué hace México? Lo que usted ordene. E intentan buscar la cabeza de ese señor, no lo lograron. Y se generó muchísima violencia que hasta el día de hoy el ejército no ha dicho si pasó. Ok, y es a lo que voy yo. Fíjate, que agarren a los menores, ¿qué va a pasar? Va a generar violencia. Van a entrar 15, 20 cabrones que andan de pistoleros, que andan de comandantes, a querer agarrar el puesto y que no saben traficar. ¿Por qué? Porque realmente el negocio lo tiene la cabeza. Agarran esa cabeza y estos para poder, en lo que empiezan a armar una estructura, para poder traficar contactos y todo eso, empiezan a extorsionar, empiezan a cobrar cuotas, empiezan a secuestrar. ¿Qué es lo que vienen generando ese tipo de violencia a raíz de agarrar a un narco que está controlando su estado, que lo tiene tranquilo, que no permite secuestros, no permite eso, y al agarrarlos, ¿qué va a hacer? El que esa ola de violencia se desate. Y ahora sí, de esta forma, desestabilizas al país, generando este tipo de violencia, porque bien lo has mencionado, no voy a nombrar cárteles, no estoy a favor, pero también hay que ponerte muy neutral en este tipo de temas. Realmente hay organizaciones que tienen el tanto control en un municipio, en un estado, que no se permite el robo, no se permite el secuestro, no se permiten las extorsiones, porque no es el ejército, no es la policía. Muchas de las veces son ciertas organizaciones que el Acra sabe que no puedo robar porque si me agarra la plaza, va a valer madre, me van a cortar las manos y demás. Yo acabo de mencionar eso hace poquito, que, por ejemplo, en Sinaloa, cuando ha habido un secuestro o algo, ¿sabes quiénes son los mismos que dan con el secuestrador? Los de la plaza. O sea, los mismos de la plaza son los que dan con el secuestrador, porque no se permite eso. Y realmente el gobierno, yo te lo voy a decir, el gobierno sí tiene, trata de personas, tiene venta de órganos, tiene la pornografía infantil, o sea, todo eso. ¿Cómo dices tú, Camilo? El gobierno son los, este, algo de corbata, no recuerdo. Pues son los delincuentes de... De traje, ¿no? De cuello blanco, o sea, de... O sea, de cuello blanco. Sí, y eso me quedó bien grado porque te das cuenta que sí, es cierto. Entonces, uno les platica este tipo de cosas porque hace ya un tiempo me tocó un elemento que, no sé si se lo platiqué a usted, acaba de entrar al ejército mexicano y me dice, oiga, comandante, lo descubrieron por un camarada, un camarada que yo entrevisté que ya tengo casi toda su vida conociéndolo al carajo. Y me dice, oiga, comandante, pues me gustaría hablar con usted. Y yo, pues, ¿quién eres? No, pues me pasó su número fulanito de tal. Ah, sí, sí me contó eso. Sí. Sí, sí me lo platicó a mí. Entonces, ahí es donde te das cuenta que la forma en la que tú ves las cosas cambia dependiendo del lugar en el que estés. Yo, si usted me hubiera preguntado hace 15 años cómo veo el ejército, no le hubiera podido contestar lo que hoy en día le puedo decir. Pero cuando estuve en la policía, cuando estuve en la política, no como tal yo ejerciéndola, pero sí viendo los que la ejercen, te das cuenta que las cosas se tejen de una forma muy diferente y hay muchas personas enredadas. Exactamente. ¿Te acuerdas de cuando hicimos el podcast la vez pasada? Todavía no sentenciaban, estaba en juicio Genaro García Luna. Sí, todavía estaba en juicio. Y vean, de los cinco cargos lo encontraron culpable. Y era el que cuidaba la seguridad, es el que estaba... Ahora, ¿tú crees que el presidente de la República Mexicana, siendo el cabrón que yo estoy poniendo, yo sí tengo un cabrón que es mi mano derecha, que es el de confianza, el que dejo la seguridad del país en sus manos? ¿Tú crees que no vas a saber lo que está haciendo? A mí que me preguntan algo muy... Yo me lo he hecho esta pregunta muchas veces, Camilo, porque yo lo vi desde municipios, lo vi desde estado, cómo de repente se manejan los temas de narcotráfico y en ocasiones los alcaldes desconocen de este tema. Puede ser que sí, puede ser que no. No, pero aquí llegaron a las manos de Calderón denuncias. O sea, no fue de que... Una cosa es que a lo mejor tú no te des cuenta de muchas cosas que hagan, pero en seis años no darte cuenta de lo que está pasando. O sea, realmente tienes que ser muy pendejo para no darte cuenta de eso. Ah, claro. Y aquí quiero aclarar, porque la gente que quizá desconoce o nunca haya consumido mi contenido, ¿por qué no das tu rostro? ¿Le tienes miedo a algo? No, pues ya se quedó como personaje. Yo le he dicho, yo le he dicho, o sea, ya es como un luchador. Un luchador porque no se quita la máscara. De hecho me lo dice mi socio, el Adán. Ya es su personaje. Si te la quitas, ya no vas a ser tú. O sea, dejas de ser... Vas a dejar de tener la visión esa de la gente. ¿Sí entiendes por qué? Porque ya la gente ya pierde la intriga, ya pierde el misterio, el suspenso. Ha pasado con los keys. Entonces no puedes quitártela. Quedó como un personaje porque realmente puedo salir a la calle tranquilo y no pasa nada. Yo no, yo ahorita llegando aquí, o sea, al elevador me reconocieron y que foto, foto, foto. Tardé un chingo para subir. Yo no, compadre. Tardé mucho. ¿Por qué? Porque me agarraron como 15 cabrones a pedirme foto. Y yo realmente puedo andar libremente en la calle y no tengo pedo de nada. Pero esto fue por lo del personaje. Vengo caminando ahorita porque me estacioné acá delante en la plaza. Este, y vengo caminando y veo que todo el mundo se me queda viendo y a veces digo, bueno, si se me quedan viendo es porque me reconocerán o se me quedan viendo. Ya no sabes ni qué pedo. A veces sí te tendrías. Suele pasar, pero esto es no porque sea un cobarde y no de la cara, porque realmente es un personaje y si el gobierno quiere chingarme, sabe a la perfección quién está detrás de ese personaje. Y qué bueno que toca ese punto porque en los comentarios que ponían, no, que va a ser Gafes y que la verga, que pinches mitómanos nos decían a los dos. Y yo digo, pinche gente, o sea, realmente estará tonta. Si yo fuera mentira lo que yo digo, no hubiera durado una semana vivo. ¿Sí entiendes? Claro. No duró una semana vivo. ¿Por qué? Porque de volada. ¿Y este cabrón que está hablando, por qué habla eso? ¿Quién verga es? ¿Que la madre? Al contrario, la gente me respetó el que yo haya hablado. He tenido la atención de todo mundo. Me han mandado a decir que mi respeto, que a la orden, y es algo que ni yo lo pensé. Jamás pensé que fuera a pasar eso. Y todo mundo se ha puesto a ching. Vio el mensaje que le enseñé hace rato de un cabrón, y termina diciéndome, discúlpeme, oiga, la verdad, que la madre ya me dijeron, o sea, sus tíos, ya me dijeron que sí, por eso borré los comentarios de volada. O sea, realmente, pues, ¿qué quieren que diga? O sea, no salgo a decir mentiras, salgo a decir mi vida, y no para presumirla. Te voy a ser honesto. Yo cuando hago el primer podcast con Gus Gris, lo hago para que supieran realmente cómo fueron las cosas y que no pensaran que en el momento que yo peleé contra Damaso también traía broncas contra los menores, ¿entiendes? Ese era uno de mis objetivos de que dije, yo quiero salir tranquilo, y que ellos no hayan pensado que también mi bronca fue contra ellos. Claro. O sea, realmente mi bronca, el platicar cómo fue y el platicar qué fue lo que me estaban pidiendo a mí que hicieran contra ellos, que yo no quise, que por eso entrego, y cuando me mandan a matar, es cuando yo me defiendo. Yo no corrí, como lo he dicho a todo el mundo. Me pusieron en un comentario ayer, te van a pegar un levantón, y le digo yo, pues que sea a las 7 de la mañana porque tengo un compromiso a las 8, por favor, le digo. O sea, pues no corrí en Mazatlán cuando había un señor poderosísimo que controlaba, que era Damaso en ese momento. No corrí, o sea, no voy a correr de ninguna parte. Y eso es lo que no entiende la gente. Mire, aquí hubo un tema que pasó ya hace mucho tiempo acerca de una persona que hacía contenido del Pirata de Culiacán. Por un comentario que hizo, todos saben el resultado que hubo. Entonces, imagínense en el tema de Camilo, cuántas cosas no ha dicho o que él ha hecho y al final de cuentas aquí sigue. Si sigue en este momento es porque los que están ahí ya hubieran tomado cartas en el asunto. A ver, vayan y tablíen a ese pinche mitómano hablador o mátenlo, ¿no? ¿Saben cómo está el pedo? Y creo que lo digo de la misma forma hacia mí. Y te lo voy a decir, mi gafe. Me han mandado a decir que qué chingón que esté haciendo esto porque ni ellos mismos, o sea, ellos mismos llegan a un momento en que ¿de qué verga les sirve tanta lana si no la pueden disfrutar? O sea, se pierden lo que yo he hablado, lo que yo me perdí en su momento. Y dicen, qué chingón que estás hablando de esto, qué chingón que seas el primer cabrón que salgas hablando de eso, o sea. Y sí pensé en su momento, dije, a lo mejor va a haber problemas, pero pues, o sea, las enfrento, ¿sí entiendes? Claro. Enfrento las consecuencias y todo eso. Wusgli me había dicho, ¿te quieres poner un pasamontaña o algo? No, la verga, así me hago. Si me lo pongo, o sea, la gente va a saber quién soy, la madre. O sea, es la misma, me van a matar. Sí. Entonces, voy a hablar mi vida y voy a hablar cómo fueron las cosas, para qué, para que quede claro qué fue lo que pasó y por qué estoy dejando yo ese medio, por qué estoy dejando yo el narcotráfico, por qué no me interesa ya eso, por qué, porque quiero disfrutar de mi familia, cosa que ya no lo podía hacer antes. Entonces, este, ellos mismos me lo han mandado a decir, qué chingón, o sea, que a toda madre que estés haciendo eso, ¿para qué? Para que concientices gente a que no piensen que venir a esto van a ganar las perlas de la Virgen. Mira, por ejemplo, Camilo, en mi lado, yo cuando empiezo a crear el contenido como tal, el GF423, y empiezo a salir con la balaclava, que para mí está de la fregada, porque ahorita tienes el aire acondicionado, no se me están empañando tanto, pero hay ocasiones que meto los limpiabrisas y para poder ver bien. Pero cuando nace este personaje es porque yo estaba trabajando con un político, no me dejaba un ingreso como tal, crear videos y demás, no me lo generaba. Entonces, dije, no sé si el día de mañana pueda vivir de hacer contenido, pero si no, a lo mejor me reconocen 10, 20 personas, y si yo estoy con mi principal, que era el político, y me reconocen facialmente, van a decir, a ver, ese es el GF423. Pueden ser dos cosas, o una, oiga, comandante, ¿me permite una foto? Jefe, espérenme un poquito, ¿no? Voy a tomarme una foto con mi fan, ¿qué me va a decir mi jefe? Cabrón, me estás cuidando, ahora resulta que me tengo que esperar para que te tomes una foto. Y la otra, que puede ser lo negativo, es vamos a chingar al político, ese güey es un youtuber que ya va empezando, le pedimos una foto, va a ser una distracción, y nos chingamos al político porque ha descuido la seguridad. Entonces, fue por eso que yo empecé a utilizar la balaclava, para no ser reconocido, para seguir trabajando normalmente. Entonces, qué bueno que fue de esta forma, afortunadamente, mi comunidad ahorita ya es de poquito más de medio millón, pero he estado en podcast, por ejemplo, Gus Gris, Jordi Wall, que ya llevan más de tres millones de vistas, son tres millones de personas, como mínimo, que ya me conocen. Entonces, hoy en día salgo a la calle y puedo vivir tranquilamente. Pero eso sí, muchas personas que ven el contenido, o consumen el contenido de la temática militar, del narcotráfico y demás, métanse a TikTok, métanse a YouTube, métanse a Facebook, y palabras que para las personas hoy en día son muy comunes, como chuncos, por poner un ejemplo, hace dos años no era común, no estaba dentro de ver videos y demás, porque no había un creador de contenido militar que fuera de fuerzas especiales y dijera las cosas como son. Que es lo mismo que empecé a decir yo, que es lo mismo que salía a decir yo, y pues que al momento de ver yo que tanta gente me escribe, tantos muchachos y me dicen, oiga, me cambió mi forma de pensar, oiga, y me motivó, porque también doy muchos consejos de motivación y superación, de que si te caes, levántate, de que échale ganas y todo eso, hijo de su chingada madre, el que necesita eso, necesito a mi padre y yo para que me sigan alimentando esos consejos para seguir adelante, porque hay veces que quisiera tirar la toalla a renunciar, pero pues trato de respirar, de agarrar calma y darle para adelante, porque la gente lo que quiere verme es destruido y no se les va a hacer, pero el momento de que veo tantos jóvenes que me escriben, es sorprendente, o sea, nunca pensé, yo no lo hice eso para eso, entonces te das cuenta, o sea, yo no pedí, yo no quería hacer contenido, yo no tenía ni idea de hacer eso, yo cuando empiezo con el contenido fue para hacer este tipo de declaraciones de los mitos que enredan a las fuerzas especiales, que al final son mitos, que no es como también, que los fuerzas especiales tienen permiso para matar, no es cierto, no tenemos permiso para matar, yo empiezo a crear este contenido, ¿qué fue lo que pasó en Tamaulipas? Vean lo que pasó en Tamaulipas, oye, los estaban agarrando putazos, pues yo chingue su madre, yo los disparo ahí, o sea, ya la habían cagado, no sé si la habían cagado o qué verga, ya habían matado cuatro o cinco, pero el ver cómo están pateando a un soldado, que lo tenían debajo de la camioneta, ¿sí lo vio? Claro, me enredecí en ese momento. Y no poderle disparar, ¿por qué no les pudieron disparar a ellos? Mire, aquí la situación es esta, y va a haber personas que van a decir, oye, pero tú fuiste militar, en el término que es militar no existe, eres militar o nunca lo has sido, o estás en situación de baja, en el activo o en situación de retiro, entonces hay personas que creo que no entendieron este tema de la violencia en Tamaulipas, y porque hay procesados, porque hubo manifestación, existe una confusión, pero es porque no ponen atención a los hechos, si a mí usted me pregunta, ¿cómo ves lo de Tamaulipas? Bien y mal. Bien, porque procesaron a los militares, mal por la violencia que hubo en contra de otros militares. Iban a decir, ¿pero cómo si? A ver, a ver, aquí es donde empieza a existir esta confusión. Los hechos se dan en la madrugada. El sábado, creo que fue el sábado para amanecer, domingo, no recuerdo, o no tengo bien ese dato. Los militares, y de hecho tenía este debate con mi esposa, este, hace un año, bueno, en la noche tuvimos este debate, porque ella ve las cosas desde su perspectiva tapatía, no desde la perspectiva, o mi punto de vista como militar, no lo toma y se enoja. Y le digo, hija, yo te lo estoy diciendo como militar, en vez de que me ponga, en que no, que si estuvo bien lo que le hicieron a los militares, o estuvo mal, yo me pongo en una situación neutral, y creo que se valora más ese, ese comentario de alguien que estuvo ahí, que le sufrió, que le lloró, pero a pesar de todo, te está diciendo las cosas como son, no defiendas lo indefendible, porque entonces ya no sería, quién para venir a agarrar un micrófono, y decirte las cosas. Los militares, ven, un vehículo, primero se manifiestan, o ellos manifiestan, que escuchan una detonación, detonación de arma de fuego, y ellos van, a verificar la información, y ver qué es lo que estaba pasando, ven un vehículo, características, tipo Cheyenne, silberado, color blanco, sin placas, luces apagadas, que al percatarse de la presencia militar, se da la huida, los militares, este, los persiguen, estos pierden el control, chocan con un posto, un vehículo, los militares, creen, escuchar una detonación, de arma de fuego, y llegan disparando, y empiezan a disparar, matan a los, matan a cuatro civiles, creo, y hieren a otros tantos, y qué pasa, los civiles no traían armas, no traían, no traían armas, ni equipo táctico, por eso es que los militares, están siendo procesados, ojo, ya sobre la investigación, y se los querían llevar, no, esto es en la madrugada, el primer, este, lo primero que se, puso atención, bien, pero ya, a ver, platíquenmelo bien, porque vi poquito, el tema ese, son dos, dos cosas diferentes, una cosa, la madriza que les dan a los compañeros, otra cosa, los, los, los civiles que ellos mataron, pero no son los mismos militares, es el mismo evento, pero en diferentes horas, este están pasando la madrugada, matan a los cuatro civiles, hieren a otros tantos, y cuando se meten a revisar el vehículo, sorpresa, no hay armas, no hay equipo táctico, ya la cagaron, ¿qué hacen? Dar parte de lo que pasó, y se retiran los militares, pero no les encontraron armas, afortunadamente, ¿y cómo es que sacas esta información? Porque agarraron los teléfonos, no nos hagamos tontos, se llevaron los teléfonos, para ver que habían los teléfonos, porque no tenías otro recurso, y sacaron las fotos, salen en pechera, y todo eso, ahí es donde ya empiezas a sacar todo esto, pero ahí, ya hay una violentación, o ya viola los derechos, y las garantías de estas personas, se llevaron los teléfonos, y sobre eso empiezan a ver que la familia, que si eran sicarios, afortunadamente para la opinión pública, ya tienes cómo justificar, eran sicarios, pero no venían armados, pero eran sicarios, no, en el ejército mexicano, en la policía, en la marina, no existe el yo creí, yo pensé, yo me imaginé, no existe margen de error, en este tipo de trabajos, porque son vidas que se pueden perder, ojo, eran sicarios, a mí no me interesan, lo más mínimo si eran sicarios, o sea, porque lo descubrieron los teléfonos, pero imagínate, pero ya habían cometido, si hubiera sido una familia Camilo, y yo creí, yo pensé, hubiera sido mi esposa, hubiera sido mi mamá, hubieran sido mis hijos, y el yo creí, yo pensé, no es válido, en un trabajo que se supone, que eres un profesional, que en el ejército, a partir de sargento segundo en adelante, eres profesional, no, sabes utilizar el armamento, sabes tácticas, eres un profesional, en lo que estás haciendo, no existe margen de error, para decir, yo creí, y pues, a ver, revísale el teléfono, a ver si no traen algo, que la caguen, ah, sí trae, ya la libramos para la opinión pública, sí, es muy diferente a un malandro, exacto, me dice mi esposa, pero se enoja mi esposa, porque yo le doy estos argumentos, pero es que, por qué se dan a la huida, si no tienen nada, si hubiera sido una familia, por qué tendrían que darse a la huida, porque tú lo hablas, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, como tapatía, no como alguien, que vive en una situación, que todo el tiempo, estás en un conflicto, vives en Tamaulipas, puedo haber sido una familia, me pasó, y a lo mejor no en persona, pero si una, una sección de mi batallón, mató a una familia, mató a una familia entera, por un puesto de control, en Tamaulipas, por qué, ponen el puesto de control, sí, 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 me acuerdo de eso, las personas, que brincan, brincan, la familia, sí, o sea, antes de llegar, les empiezan a disparar, no, fue, es que ha habido muchos temas de estos, Camilo, ha habido muchísimos temas de, por errores, matas a las personas, y yo estuve en ese batallón, que una sección, pone el puesto de control, viene un vehículo de familiar, y ya está oscuro, y ven militares, la gente no sabía cómo distinguir un militar con tenis, o con, con los que le llaman hoy militar con tenis, anteriormente no los veías con tenis, los veías bien uniformados, que para aquellas criaturas, que no se acuerdan, o todavía eran unos niños, vean y revisen, que hasta el ejército sacaba, este, videos en su canal oficial de YouTube, de cómo identificar a un narcotraficante, de un elemento del ejército, el elemento del ejército, trae un fusil G3, el otro trae un cuerno de chivos, y tú dices, el civil, al día de mañana ya se le olvidó, cuál es la diferencia de las armas, y ves un militar, un supuesto militar, en un puesto de control, la gente ya vivía con el miedo, porque sabía cuál era el mozo operandi, de estas personas, o una de dos, o te paraban, para llevarse al esposo, o a los hijos que tuvieran una edad, para ser combatientes, y se los llevaban para pelear, y seguir llevando a cabo su guerra, tener este personal, para combatir contra los cárteles, o su cártel rival, y se llevaban a los varones, y dejaban a la esposa con las criaturas, los menores, o la otra era de que, si llevaban un hijo, si llevaban a una hija, y a ver mi cabrón, tienes tantos días para entregarme 200 mil pesos, oye, pero yo gano, mil quinientos, estupido, si ganas mil quinientos a la semana, si no me lo entregas, en dos semanas, te lo entregas descuartizado, esta era la forma de operar de los Zetas, que de esta forma, podían este, solventar, y seguir sacando, este, este dinero, para seguir manteniendo, su plaza, su plaza, entonces, la gente vivía con ese miedo, de que ya no sabías, quién era militar, quién era marino, quién era sicario, y veían un puesto de control, y puta madre, písale, porque nos van a matar, ¿qué pasó? Un subteniente, recién salidito del colegio, ve el vehículo, lo que se pasa, el puesto de control, el oficial, acciona su arma, los soldados la accionan, la del vehículo se estampa, oh sorpresa, era una familia, y, ¿qué hacen todos los que accionaron sus armas? Se desertan, dejan sus armas y tiran, se van, porque sabían que ya no había como ligar, sí, si no, los iban a agarrar, entonces, le digo a mi esposa, tú no sabes si en esa, afortunadamente, venían sicarios, pero si hubiera venido una familia, que se puso nerviosa, porque vieron, probables, sicarios militares, no saben que haya, y se quieran pelar, el militar no puede decir, tírale, a lo mejor son malandros, puede ser una familia que se puso nerviosa, y el señor o la señora, con tal de supervivencia, instinto de protección, hacia su familia, subir, y sorpresa, el militar, estás en una plaza, donde estás, donde estás a la defensiva, no estás en un lugar, que se vive tranquilamente, no, estás en un lugar, de los más calientes, el militar también tiene que ponerse, en situación, de que no te puedes dar el lujo, del yo creí, yo pensé, pasa esto, matan a los sicarios, y al día siguiente, en la mañana, tarde, noche, no sé qué hora, sea este video, pero ya hay luz de día, ya claro, ya llegaron con una grúa, ya llegó fiscalía, para retirar la camioneta, y qué es lo que pasa, familiares de estas personas, empiezan con que era inocente, y eran menores, y yo al menos te puedo decir, que cuando pasaban este tipo de cosas, de que eran inocentes, casi la gran mayoría, esos inocentes, si eran sicarios, si pertenecían a una organización, lo he visto también en la política, estando de escolta de alcaldes, y personas de este tipo, que llegaban manifestaciones, de personas desaparecidas, familiares, y es que mi hijo, se lo llevaron, y mi hijo trabajaba en una empresa, y a veces, el lugar donde tú, tú trabajabas, o radicabas, era un municipio muy pequeño, que dirían por ahí, pueblo chico, infierno grande, ah mira la mamá de fulanito, no mames, pero su mamá, pero fulanito, andaba bien metido en pedos, era el sicario de ahí, de la colonia, y viene la mamá, sin vergüenza decirle al al alcalde, mi hijo trabajaba en una fábrica, entreguenme el cuerpo, no señora, no venga a hacerse pendeja, vaya y pídaselo a la contra, o vaya y pídese a la organización, donde él trabajaba, se la vienes y se lo pides al alcalde, cuando el alcalde, no sabe ni qué pedo, pero usted si era bien consciente, que su hijo, andaba cortando cabezas y demás, y ahora si viene a decir, mi hijo era inocente, muchas veces he visto, este tipo de cosas Camilo, oiga y se gafen, los otros militares, o sea, los que empiezan a patear, y todo eso, no eran los del evento, no eran esos, no, ya esos no los procesaron pues, no, ellos no los, hasta ahorita no ha habido proceso, por haber accionado sus armas, pero al momento de pegarle una verguiza así, al militar que tenían en el suelo, y pateándole la verga, esto marca un precedente, o sea, yo creo que ahí si tienes derecho a sacar tu arma, no, es el desconocimiento de las cosas, y ahorita vamos, ahorita vamos para allá Camilo, que es lo que pasa en ese momento, llegan estos elementos, los del ejército, proporcionar seguridad, para llevarse el vehículo, llega la familia, los empieza a golpear, empiezan las agresiones, y un oficial, porque era un mínimo, subteniente, teniente, capitán, pero era un oficial, porque traía su arma corta, dentro del ejército, los que tienen armas cortas, son los oficiales, nada más, de subteniente para arriba, sargentos primeros para abajo, nadie tiene, a menos, de que seas de fuerzas especiales, si el cabo para arriba trae, desde que ya eres cabo, traes arma, arma de cargo, más no te la puedes llevar a tu casa, es para andar chambeando, entonces el oficial, acciona su arma, dispara al suelo, y la gente corre, pero al ver que fue puro pedo, que no le pegaron a nadie, vuelven otra vez las agresiones, vuelven a haber detonaciones, y así sucesivamente, al punto en el que vemos, que un señor hasta lo golpea, a uno de los militares, lo patea, y los empiezan a, de malagueños, realmente de esta forma, ya en otro video, yo vi que ya terminó, todo sanguaseado el señor, alguien se lo chingó, y es que, me dijo ir inocente, le dio una madriza, pero es el mismo cabrón, que está golpeando al militar, en el suelo, lo está pateando, ya en otro video, ya lo ves, desde, queriendo sacar de contexto, como si los militares, lo hayan golpeado, y está todo reventado, el hocico, y es que me dijo ir inocente, y venimos del norte, que cuando eras el mismo cabrón, que hace minutos antes, estabas golpeando al militar, si, porque yo vi cuando estaba, entonces lo tenían refundido, y dije, no mames, yo hubiera sacado el arma, y chingar a su madre, el detalle es de que, el militar, no está adiestrado, no tiene entrenamiento, capacitación, para, estar haciendo funciones, de seguridad pública, el militar no es un policía, y su adiestramiento, no está encaminado, a ser policía, su adiestramiento está, este, no está, no es para seguridad pública, es para seguridad nacional, son completamente diferentes, el policía, todavía tiene más esto de, del marco jurídico, sabe qué hacer, cómo, cuándo sacar su arma, el militar no está metido, lo vemos, para aquellas criaturas, que no se acuerdan, cuando soltaron al, al ejército, en Juárez, recién que llegó Calderón, un matadero de sicayos, de una forma, que decían, el ejército soltó a sus, o el gobierno soltó a sus perros, que, que, era cuando se le tenía miedo al ejército, porque el militar, no era de que, ay, el uso correcto de la fuerza, era chingatelo, chingatelo, entonces, era una forma de trabajar, completamente diferente, a mí me tocó, en una ocasión, lo platicaba con la persona, con el que, tuve la entrevista, el día de hoy, hubo, un caso de unos militares, no recuerdo, si fue en Puebla, fue en unos, una parte de esta, que era policía militar, tienen, los emboscan unos huachicoleros, matan a un elemento, de la policía militar, repelen la agresión, y uno, agarra a uno vivo, un policía militar, y en el suelo, lo revienta, lo, lo ejecuta, ahí, el, el policía se va a la cárcel, entonces, a mí me mandaron, una capacitación, de derechos humanos, de hora y media, no, no son días, semanas, hora y media, qué tanto te, te capacitas en hora y media, y cuando sales de esta hora y media, te dan un certificado, que dice, tiene conocimiento, en materia de derechos humanos, como si tú fueras, una eminencia, con hora y media, pero esto no lo hacen, para que tú digas, para que seas verga, y sepas qué hacer, y qué no hacer, no, lo hacen, para de esa forma, deslindarse, de un problema legal, en caso de que tú, violentes un derecho humano, de alguna persona, ellos dicen, a ver, el cabo, gafé 423, mira mi chingón, tú tienes, un certificado, que dice, que conoce, los derechos humanos, cárcel, nada más, es para deslindarse, ellos del problema, no es tanto, para empaparte, y librarte, a ti del pedo, entonces, este curso, o esta capacitación, nos lo dio, una, defensora, de los derechos humanos, pero ella, llevó el caso, del policía militar, siendo derechos humanos, yo me imaginé, que nos iba a atacar, pero ya, ahorita derechos humanos, ya la están mandando, mucho a la verga, ya no le están haciendo, tanto caso, como antes, de hecho, le voy a decir una cosa, cuando a mí me agarran, pues a mí me torturaron, yo llegué torturadísimo, al penal, a mí me vendaron, me dieron agua, me pegaron con bats, y de todo, y llegué todo, todo verde, al penal, recuerdo que, que me fueron, a hacer la prueba de Estambul, y esa mamá, claro, y derechos humanos, mandó, el que me dejaran libre, y procesaron a los, a los ministeriales, que habían hecho eso conmigo, y les valió verga, la joya, y eso, no sirvió de nada, derechos humanos, pero así llegó, ¿te acuerdas hija? que derechos humanos, mandó para que me dejaran libre, y que procesaran, y que investigaran, y procesaran a los ministeriales, que me habían firmado todo eso, ¿por qué? porque a mí me detienen, y me presentan, ocho horas después, y torturado, y todo eso, pues, entonces, como fue un doctor a verme, él fue el que tomó parte, y me vio todo torturado, y, 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 pues, valió verga ahí, no puede salir, a la escuelita, a estudiar, entonces, aquí es lo que pasa con esta señora, de los derechos humanos, nos dice, a ver, yo llevé el caso este militar, y gracias a, a mi apoyo, en tema de derechos humanos, el soldado salió libre, y dije, ya canigo, no, entonces, no viene en forma de, de, hostil la señora, viene a ver, a enseñaros en realidad, no sé, para aquellas personas, que lo conozcan, si está bien o está mal, pero al final de cuentas, yo no sé si esté correcto, lo que nos dijo ella o no, ella nos dice, ustedes pueden utilizar, su arma de fuego, a él lo, lo hicimos, o lo, lo libró, porque se metió que por el tema, de ver un compañero muerto, psicología y demás, la terminó librando, que a lo mejor no estaba, en su momento, en sus facultades, y lo terminó haciendo, por la situación, puede ser tortura psicológica, y todo eso, entonces dice, ustedes pueden utilizar, su arma de fuego, inclusive, hasta se les avientan una piedra, porque ya los están atacando, y aquí va contrario, lo que te dicen en el ejército, porque existe ese desconocimiento, fíjate, al grado del ejército mexicano, que tenían, o teníamos, que primero detonar ellos una bala, para poder accionar ustedes, Camilo, era peor, te decían, es que si te disparan, con una de milímetros, tú no puedes utilizar el 7.62, porque no es proporcional el fuego, y la gente dice, pero es que esta es mi herramienta de trabajo, no puedo traer de distintos calibres, para estar peleando contra esta gente, entonces, para que veas el nivel de desconocimiento, que unos en el ejército, te decían una cosa, otros te decían otra, y esta, defensora de los derechos humanos, me dice, o nos dice a todos, inclusive, hasta si les avientan una piedra, si ustedes ya hicieron lo de, disuasión, persuasión, si les avientan una piedra, ustedes ya podrían utilizar su arma de fuego, y todo eso, así como que, ya está habiendo violencia, ya los están atacando, exactamente, un riesgo inminente para su vida, porque inclusive una piedra, un buen golpe, o un mal golpe en su cabeza, les quita la vida, no, a mí tírame con un tirabolitas, y te hago que agrada, con lo que encuentre, sí, a huevo, o sea, entonces, es que, es por instinto, te vas a defender, y es a lo que yo iba hace rato, marca un precedente, porque, y también el desconocimiento de las personas, Camilo, que se animan a hacer este tipo de cosas, simplemente por ver violencia, y parecen, este, romanos en el coliseo, parece que son gladiadores, y yo le entro, ching, no sé ni por qué están golpeando a los militares, pero vamos a patearlo, no, pendejo, no hagas eso, porque estás pateando a un militar, que mucha gente dice, oye, a los militares los desarman, a los militares los cachetean, no los desarman, no los cachetean, porque el militar, sea un tonto, tiene el conocimiento para matar, simplemente si no lo haces, porque tiene miedo de que si golpea al civil, si la caga, lo termine en el bote, por eso el militar dice, es la orden, si los desarman, desármenlos. Ok, y la marina, es lo mismo, es lo mismo, nadie quiere problemas, es, me vas a desarmar, desármame. Pero te voy a decir, te voy a decir una cosa también, acá agafe, qué es lo que pasa con, qué es a lo que voy yo, o sea, para eso son los punteros y todo eso, o sea, saca de la vuelta el gobierno, o sea, lo que no quieres es, es enfrentarte, lo que no quieres es problema, lo que no quieres es calentar, que haya violencia, ni nada de eso. Exactamente. Qué es, pasa cuando hay violencia, cuando ya Estados Unidos pide una cabeza, quiere a alguien, o México se ensaña con alguien, pues ahora sí, vayan por el cacería, entonces es donde empiezan los enfrentamientos, y empieza la violencia. Exacto, pero aquí en este momento, marcas, el civil se está arriesgando, porque al final de cuentas, el ser humano utiliza esos instintos primitivos, que todavía existen dentro de nosotros, de supervivencia, instinto de muchas cosas, y aquí la gente se enfurece, y nomás por estar tirando madrazos, porque a lo mejor ni saben, que el güey que mataron era un sicario, los papás están bien conscientes, que su hijo era un mañosote, pero la familia, no usted, mataron a morrillos, pues vamos a pegarle, lo que no se pueden analizar, que al güey que le están pegando, es un militar, que está entrenado, y que tiene un arma, y eso es una muy mala combinación, si el militar llega a perder ese criterio, decir aguanto la putiza aquí en el suelo, o nada más, menos de una milésima de segundo, me toma presionar mi disparador o mi gatillo, y hago un cagadero, pero el militar aguanta esa madriza, sin jalar el dedito, pero si utilizara, si ganara ese instinto primitivo, el militar hace un cagadero, entonces eso es lo que las personas, no se ponen a analizar, de que estás golpeando a un cabrón, que tiene la capacidad, para matarte, y no lo está haciendo, y esto a las personas, se les va a hacer fácil, a mí se me hizo raro, exactamente, a mí se me hizo raro eso, el que, lo dije, no mames, o sea, lo están puteando, lo están pateando, o sea, estaba en el suelo, oye, se trae un arma, digo, chingue su madre, porque, porque, en ese momento, yo no sé, porque no accionó el militar, porque, porque, como sabe, que no le pudieron también, haber quitado la vida, claro, y aquí es cuando, te pones a analizar, y deben de analizar, las cosas, tú no sabes, cuando, vayas a requerir del soldado, y después, seas una persona, de esas hipócritas, que primero estás golpeando al militar, y después le estás pidiendo ayuda, y pasó en lo del huachicol, no sé si recuerdas aquella situación, recién había agarrado, el presidente obrador, este, el país, cuando, no sé, si por estar huachicoleando, se rompió una, un ducto, y, y se hace un río nilo, pero de puro combustible, y llega la gente, y ya, huevo, de aquí somos, agarran, empiezan a robar el, cubetas y demás, oye, estás bañado en combustible, la estática del cuerpo, puede generar una chispa, y es el detonante, llegan los militares, para asegurar la zona, evitar muertes, y también el robo del hidrocarburo, ¿qué hacen las personas? Pedradas, palazos, golpes, para que el militar los deje robar, y minutos, horas después, algún elemento, le hace el chispazo, se prende, y se hace el desmadre, que todos conocemos, cuánta gente no murió encendiada, y después esas mismas, y después es juzgado el militar, no sé si lo recuerdas, o si supiste eso, de que decían, veían a las personas, incendiándose completamente, que más corriendo con los soldados, y ayúdenme, y el militar no hacía nada, nada más desde lejos, viendo, y después la gente, es que el militar no hace nada, oye, hijo de tu pinche madre, acaban, los acaban de agarrar a madrazos, y todavía quieres, que vayan a chingar a su madre, primero me agarraron, casi perdí un ojo, o compañeros, están en la cárcel, porque no les queríamos permitir, el robo del hidrocarburo, porque estamos viendo que, casi se meten a, para que no pasara el incendio, eso más bien, casi se meten a estar ahí nadando, y escupiendo, como si fuera una fuentecita, la gasolina, y un chispazo se prenden, y al rato el militar es el culpable, y tiene que arriesgar su vida, a también estarse prendiendo, porque la gente, no piensa en ese momento, de decir, la estamos cagando, cualquier cosa, y tronamos todos aquí, y después quieren que el militar, si vaya y arriesgue su vida, e intentar apagar a toda la gente, y también quedarse prendidos ellos, porque hay que, por si no lo sabían, que creo que si lo deben de saber, pero pues el combustible se evapora, y también se hace una mezcla perfecta, para que cualquier persona, que está a inmediaciones, se pueda prender, entonces, todavía quieren que el militar, vaya y arriesgue su vida, cuando lo acabas de recibir, a bola de chingadasos, eso no es lo correcto Camilo, y el día de mañana, estas personas, cuando requieran el servicio, o la ayuda del militar, con qué cara vas, y le dices, oiga señor justicia, dirían por ahí, ayúdeme, pero moralmente, tú sabes, que días antes, meses antes, pateaste un soldado, y en la calle, entonces, qué calidad moral tienes, para decir, le pido ayuda, pero esto marca un precedente, porque se hizo muy viral, ese clip, cuando el oficial, dispara en el suelo, y con música, y enalteciendo, este acto, que hizo el oficial, sí, lo aplaudo, y espero que no se haya ido, a la cárcel, por hacer este tipo de trabajo, exactamente, no les tiró a ellos, pero tiró para, disuasión, exactamente, hizo disuasión con esto, pero lo que marca, el problema es de que, mucha gente hizo viral este ticto, como diciendo, bravo militares, era momento de que, se defendieran, que puede pasar, y que los militares digan, lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo, tenemos el apoyo público, ya manifestaciones, y al final de cuentas, cometan una pendejada, cometan una pendejada futuro, que por hacer algo bueno, a la gente, como te digo, nunca la vas a tener contenta, si dispara, por qué disparó, si no dispara, por qué no disparó, exactamente, entonces, ahorita, empezaron a hacer convocatorias, que para la manifestación, de los cuatro elementos procesados, es que estuvo bien, los procesaron con justa razón, sí cometieron el error, pero ellos decían, es que una manifestación, por los soldados, que están procesados, que metieron a la cárcel, y luego los golpearon en la calle, no, es el mismo evento, pero son en diferentes situaciones, diferentes militares, ahora, pues también, o sea, pasa una parte del video, pero no sabemos, cómo hayan llegado ellos, no sabemos cómo, o sea, los únicos que saben, qué pasó realmente ahí, son los que estuvieron ahí, exactamente, ¿por qué? porque en cámaras pudieron haber pasado un pedazo, pero quién sabe, que haya pasado anteriormente, exactamente, o sea, no puedes echarle la culpa, ni al militar, ni a los chamacos, que estaban haciendo eso, porque no sabemos, el que fue, ¿por qué? porque realmente, pues si no llevabas armas, claro que te vas a encabronar, tú como familiar, te vas a encabronar, y, o sea, te va a dar coraje, que hayan matado a tu familiar, si, de periodo hubiera traído un arma, aunque no la haya accionado, pero traía con qué defenderse, a que los hayan matado así, está cabrón. Es un tema que de verdad, deja mucho que pensar, y, espero no se genere más violencia, que los militares, empiecen a resolver este tema, con más violencia en contra de la ciudadanía, que al final hay personas que se lo merecen, pero hay otras que no, y al final puede manchar la imagen del ejército mexicano, porque, pero pues manchado ya está, con lo de Genaro García Luna, ahora sí que está muy manchado, pero es que al final de cuentas, Camilo, uno nada más cumple órdenes, y van a decir, ah, entonces estás de acuerdo, lo he dicho anteriormente, es más fácil pagar una nómina, el ejército tiene 300 mil soldados, es más fácil pagar la nómina de un general, que te va a mover a toda la región, pero tú qué piensas de lo de Genaro García Luna, o sea, realmente, qué piensas, que si hubo arreglos, tú lo sabes, Camilo, que cuando pasó el sexenio de Calderón, era todos contra los Zetas, todos contra los Zetas, no, veías allá, pero fíjate el karma que les llevó, por traicionar al Chapo, por traicionar a la misma gente, que los apoyó, para que llegaran a esos puestos, que fueron los que financiaron, para que llegaran a esos puestos, y al final de cuentas, los traicionan, los entregan a Estados Unidos, el karma, cómo se les regresó, que fueron y pararon donde mismo, exactamente, ahí ya son vecinos, ¿no? Exactamente. Yo sí considero que hubo algo, pero no me consta, no puedo decir, sí lo hubo, pero yo estando dentro del medio, sí te das cuenta de cosas que, ay cabrón, pues, ¿por qué a esto? ¿Por qué a esta cosa? Y esta, dices, no, no soy tonto, pero también te das cuenta que es más fácil pagar, la nómina, van a decir, tú no te metiste en pedos, pues yo era un, una, era una, era un obrero, era una hormiga, nada más dentro de toda esta organización, que es los cárteles, el ejército, yo nada más cumplía órdenes, si un general decía, muévanse, quítense de aquí, váyanse a tal punto, enterado mi general, pero el que quizá ya llevaba la regla, la mochada y el sobrecito, era el general, nada más movía sus piezas del ajedrez, y, y tú dices, pues, yo nada más lo muevo. el genaro García Luna, o sea, también, lo culparon de narcotráfico, también traficó, o sea, todos los cinco cargos le cayeron. Claro, entonces aquí es donde, volvemos a la pregunta que me hiciste a un principio, ¿crees que Calderón estuvo involucrado? Sí, claro, y te voy a decir una cosa, hasta Estados Unidos, hasta gente de Estados Unidos, estuvo involucrado ahí, que es, es a lo que voy yo, o sea, ahí va, Genaro García Luna, lo chingan y lo madre, y, ¿Estados Unidos qué? O sea, a huevo vean ciertos arreglos, ¿no? con, con estas personas. A huevos, a huevo, pero ¿qué es lo que hacen? Se limpian las manos, se lavan las manos. Fue en el sexenio de Rápido y Furioso. Exactamente. Fue en ese sexenio, entonces. ¿Por qué siempre chingarse al mexicano? Exactamente, entonces, sí hay arreglos de todas partes, a mí te digo, si me preguntas de, de Felipe Calderón, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que sí, porque, oye, animo a que no te des cuenta, que todo mundo te está gritando, oye, ¿por qué el cártel le sinaló así y a nosotros no? No, y pues, ¿cuánto, cuánto, al que denunciaba a Genaro García Luna, que le quería decir al presidente, oiga, este, está coluido con esto, lo metían a la cárcel, ya la gente mejor ni hablaba. Y aquí, aquí es el tema de, ¿el por qué no? Porque, yo me he dado cuenta, a veces en municipios, estados, que, pues, no trabajan de esa forma, los alcaldes, los gobernadores, no trabajan tanto de esa forma de, sí, sabemos que están, sabemos que, que mi gobierno traía arreglos con el narco, pero yo no estoy metido en el pedo, a ver, tú, este, secretario de Seguridad Pública, comisario, si te vas a meter en pedos, es tu rollo, yo no, no sé nada, ya de repente, el comisario, o el secretario de Seguridad, o el fiscal, le pasa un sobrecito, oiga, ahí le va por gratificación, pero no sabe el alcalde, el gobernador de dónde es, pero no se involucra, y lo vi muchas veces, que ellos no se involucran, ni con el tema del narco. Realmente, quien maneja el país, si yo siempre lo he dicho, ¿por qué? Porque, en el sexenio de Cedillo, hubo un secretario de Gobernación, que era con padre de mi papá, nosotros nos dieron, a mi papá, una charolona, de dependencia, y el secretario de Gobernación, este, pues es realmente el que maneja el país, es el que maneja todo, que era lo que decía Genaro García Luna, no el presidente, o sea, el que está enterado, el que maneja el país, es el secretario de Gobernación. Claro, y eso lo es desde municipios, estados, porque hay algo muy parecido, al secretario de Gobernación, desde un municipio. Ah, sí, no, está el secretario, el secretario de Estado también, pues, que es el secretario de Estado, el segundo del gobernador, y a Noroña, ¿cómo lo veías? Pues Noroña es el, fíjate que yo lo admiro un chingo, desde hace mucho, y, y, ¿por qué? Porque fue el único cabrón, a mí me gusta la gente así, y yo siempre lo he dicho, yo soy un cabrón que digo las cosas de frente, que no uso la hipocresía, si algo, lo tengo que decir, se lo digo a la persona de frente, sin ser hipócrita, y me gusta, admiro a la gente que es igual, y Noroña, a pesar de todo el poder que tenía Genaro García Luna, en ese momento, el enfrentarse, y decirle, tú eres un asesino, y tú esto, y tú esto, puta madre, yo lo quisiera, le digo a mi vieja, para mí, que me diera la oportunidad de hacerle una entrevista, fuera un sueño, ¿por qué? Porque cabrones como así, yo sí los admiro un chingo, el que se la haya enfrentado, y decirle, y decirle, y decirle, qué huevos de cabrón, o sea, exactamente, no cualquiera tiene el valor para enfrentarte con el hombre más poderoso, exactamente, porque, vuelves a lo mismo, para mí, ojo, no le quito méritos a ningún presidente, ningún alcalde, ningún gobernador, pero las cacas grandes son sus, desde municipios, su comisario, el fiscal, el secretario de la defensa, el secretario de marina, que son los que saben cómo se mueven el país, son los que manejan el tema de seguridad, y a ellos nomás les llega quizá un sobre, ellos nada más son la fachada de, todo está bien, me pasan mis sobres de las diferentes dependencias, no lo trabajo yo a mi nombre, tengo mi prestanombre, licitaciones, a mí me cae el dinero, ¿para qué me barro con el narcotráfico? Si hay quien se está haciendo cagada, a mí me pasan un sobre, yo no me meto en detalles de ejecución, que si hubo, yo no sé, yo no sé de detalles. Pero con Calderón dicen que pues estuvo la Barbie, que estuvo el grande en los mismos pinos. Ah, se escuchan muchas cosas, es una, es un albur de qué hacer. Pero Noroña, tú por ejemplo ahora para el 2024, ¿quién crees? Porque yo te voy a decir una cosa, el presidente López Obrador, yo sí veo que se enfocó mucho en ayudar a los pobres, todo eso, le echan mucho, es un país que tiene bastantes años hecho cagada, con bastante corrupción, no lo pueden cambiar en seis años, jamás lo van a cambiar. Sí le dejaron una carga muy grande, pero ¿a ti quién te gusta para el 2024? ¿Quién ves tú? Pues es que hay cosas que me agradan de los gobiernos, pero no sé, no te podría decir quién, ¿me explico? A veces mi cabeza es un desmadre, porque a veces hay una persona que dice, ¿te haría bien esto? Fíjate que mi padre me decía, siempre dijo algo que mucha gente me lo va a criticar aquí, pero mi padre que toda su vida fue empresario, dijo, si Salinas de Gortari volviera a jugar para presidente, yo votara por él. ¿Por qué? Porque en el sexenio de Salinas de Gortari, hubo muchísimo dinero, y muchísimo control y seguridad, no hubo tanta violencia, que cuando salió se llevó el dinero, es otra cosa, pero los seis años de él, dijo mi padre, ¿volviera a jugar para presidente? El que hizo. Yo votara por él, ¿por qué? Porque los seis años que él estuvo, realmente se controló el país bien, y hubo bastante dinero. ¿Que se lo llevó todo? Sí, pero en seis años estuvo muy bien todo el país. Mira, aquí es algo curioso, porque ya tengo dos años que me conocieron creando contenido, y no, porque va a haber personas que pueden decir, es que te das la contra en algún tema, quizá personas que me conozcan desde que nací con el contenido. Sí, pero como vas conociendo, exactamente. Pues no es que te des la contra, es que vas viendo la realidad. ¿Cuántos años tienes, Camilo? Yo, 40. ¿Eres el mismo Camilo de cuando tenías 20? No. Y yo no voy a ser el mismo 423 de hace dos años. Día con día trato de ver mis errores para mejorarlos, y no volverme a equivocar, y trato de ser mejor persona. No trato de copiarle a nadie, no intento copiarle a nadie, porque te voy a decir una cosa, en la vida, la vida es un examen, y desgraciadamente muchísima gente fracasa, por copiarle a la demás gente, pero cada examen de cada persona es diferente, por eso fracasa. A mí realmente, si me preguntaras, a lo mejor se escucha muy tonto, pero yo lo he visto desde el tema de gobierno, a mí en lo personal, no digo el partido que sea, el color que ustedes gusten, pero me gustaría que existiera una reelección. Para López Obrador. Para cualquiera. Sí, porque en seis años no alcanzan a hacer las cosas. Siempre y cuando exista democracia en la reelección, si la gente está de acuerdo y está a favor, que lo haga, porque desgraciadamente yo lo he visto en municipios, lo he visto en estados, que entra color blanco. Y a la siguiente ya es otro color y vuelve a ganar el mismo. Y ahorita el color blanco dice, a ver, vamos a hacer obras, vamos a crear infraestructura en el municipio, y un hospital, un comedor comunitario, y empiezan con sus proyectos, y empiezan ahí a hacer cierto tipo de cosas, y los andan pintando de su color blanco, para que vean que ellos fueron los que lo hicieron, o empezaron una obra, y esta obra es del partido blanco, y pierden la siguiente administración, tú sabes que municipios son tres años, gobierno del estado son seis, cuatro, no, en el municipal son tres años, y el gobernador son cuatro, son seis, no, cuatro, seis, seis, son seis años para gobernador, igual que la presidencia, el que nada más tiene tres años es el alcalde, el presidente, pero el presidente municipal o alcalde, pero se puede reelegir, él sí se puede reelegir máximo dos veces. De hecho, he estado hablando con una persona, que me interesa mucho, él vio el contenido, vio los podcasts míos con Gus Gris, y igual que contigo, yo creo que va a ser muy buena entrevista, estoy muy emocionado con esa, él me contactó, el que fue dos veces alcalde de la ciudad de Juárez, con Teto Munguía, hemos estado en comunicación y todo eso, y él fue el que me dijo, quiero hacer en tu podcast, que él me dijo, hay muchas cosas que podemos hablar, que me interesa, o sea, conoces muy bien el tema, y yo, realmente lo que has hablado es cierto, ¿por qué? Porque a mí me tocó, pelear contra Genaro García Luna, me tocó, pelear contra el mismo gobierno, para cuidar a Juárez, y dos veces fui presidente. A mí esto es lo que me interesaría, escuchar este tipo de entrevistas, ver los diferentes puntos de vista de las personas, realmente como te digo, pues a mí me gustará esto del tema de la reelección, porque ahorita Camilo trae una obra de un hospital, termina su administración, porque el alcalde son tres años, y a lo mejor Camilo no alcanza a terminar su hospital, y él dice, bueno, tengo otros tres años, si me reelijo, si la gano, ya chingué, termino mi obra, pero resulta que gana el 4-23, y ve al hospital y dice, no, ese hospital lo estaba haciendo Camilo, vamos a dejar la obra en obra negra, para que digan. Por ego, pues, por ego, sí. Ya ven, ese partido no chambea, dejó todo ahí. Por un ego, dejan de hacer las cosas. Exactamente. Que fue lo mismo que pasó también con el aeropuerto, o que estaban haciendo en Ciudad de México. Sí, y al final, ¿quién lo paga? El dinero público. Sí, exactamente. Entonces, creo que por ese lado me gustaría para darle una continuidad a los proyectos, pero siempre y cuando la reelección fuera, pues fuera de, Sí, o sea, que la gente lo quisiera. que dijera, yo quiero votar por el presidente. Yo sí, realmente, Noroña, creo que se va a lanzar independiente, o por el PT, algo así. Él, yo creo que sí la puede ganar, trae muchísima gente. Pues. Es un cabrón que realmente, se ganó el respeto de muchísima gente al confrontar a Genaro García Luna, y ahora que lo juzgaron y lo sentenciaron, pues demostró que todo lo que decía en su momento, sin tenerle miedo, fue verdad. Claro, no cualquiera se ve animado, ¿no? Cuando ves a una persona con, con tanto poder en el país, que literal, puedes hacer lo que tú quieras, y decir, eres una lacrota, no cualquiera lo hace. Entonces, ese respeto se gana a base de esos hechos, y es lo que, lo mismo que yo le he dicho a la gente, que me ponen, pinche cabrón que la madre, y que la verga, yo no sé cómo no te han matado, y la madre, porque te gana su respeto, el que yo también haya salido a hablar, mi vida, mi historia, y te voy a decir una cosa, todo el mundo, se la pasan diciéndome, ay, que defiendes a la chapiza, y que deberes de la chapiza, y que defiendes eso, no, yo no defiendo a la chapiza, yo defiendo, a todos los carteles, que veo, que tienen tranquilo su estado, que tienen tranquilo su ciudad, no, no hay una, no hay un favoritismo, por cada uno, admiro a muchísima gente, porque conozco a varios, y este, y los admiro, y los respeto, por su forma de trabajar, su forma de, de cuidar, de que no quieran que se les caliente la plaza, y, y eso es lo que yo hablo, o sea, realmente el gobierno, es quien viene a ser el cagadero, el que realmente tiene la, trata de personas, los que realmente, este, trafican con ilegales, todo eso, claro, realmente, y no, y no el, no el, el narcotráfico, y no es que tenga un favoritismo, simplemente, que yo soy de Sinaloa, y la gente que va a Sinaloa, últimamente ha estado saliendo mucho, que todos los que van a Sinaloa, se sienten bien seguros, porque no hay violencia, pero, tenía miedo la gente, porque, porque las noticias amarillistas, antes fomentaban eso, pues es que, existe mucho este tema, de la narcocultura, aquí en México, y, y todo siempre es, como que, Sinaloa, ve a Tamaulipas, en Tamaulipas, si tiene miedo todo el mundo, pasar por ahí, por Nuevo Bolaredo, por Reynoso, está más tranquilo, lo tiene más controlado, pero Nuevo Bolaredo, no sé qué pasaría en Nuevo Bolaredo, porque era una de las fronteras más seguras, yo vivía ahí, y pues a mí se me secuestraron, a mí se me pararon una chinga, y entonces digo, pues a qué chingado voy, ya no tengo nada que hacer allá, y no voy porque tenga miedo, porque mucha gente de ahí, también me ha hablado, y me ha dicho mis respetos, y no tenemos nada contra ti, al contrario, qué bueno que has hablado de esto, porque yo hice un video, diciendo que si, gente que haya pertenecido a un cartel, o que esté dentro de un cartel, o que haya sido guardia nacional, o que haya sido marino, o desmarino, y se ha comunicado bastante gente, tengo un chingo de gente ya agendada, para en estos días, ya de carteles y todo eso, que quieren platicar su historia, y pues, ¿por qué? porque hay muchos que están metidos en eso, y dicen, tienes razón lo que dice esto. Realmente, volvemos a lo de casi un principio, Camilo dice la verdad, Gaffa dice la verdad, son mitómanos, pues al final de cuentas, hay muchas personas que, que lo saben, y como te lo decía, hay una comunidad muy grande, al menos de que en temática militar, donde, ya es común decir, chunco, pero hace dos años no lo escuchabas, y ojo, yo no soy el mejor fuerza especial de México, tampoco fui el peor, pero no soy el mejor, hay personas que con mejores grados, cursos en el extranjero, y demás, la diferencia es que, que tuve los huevos en ese momento, para decir, voy a crear contenido militar, cuando nadie lo hacía, fui la punta de lanza, en crear contenido, ya vieron, ah no hubo pedo, no saben lo que anda cargando el monito, para que hoy en día, ya casi no habla de temática militar, pero aquellos dicen, ah no hubo pedo, pues va, yo también hago contenido, y entiendo ese lado, de que todos te preguntan, oye, que opinas del Gaffa 423, oye, conociste el Gaffa 423, pues tú quieres hacer tu propio contenido, y crearte de tu propia historia, y que todo el tiempo, te estén chingando, de que opinas del Gaffa 423, que chingue a su madre, en el Gaffa 423, muchos lo hacen, muchos me odian, porque todo el tiempo, les están preguntando de mí, hay otros que, la comunidad ya es muy grande, de capitanes y demás, que, pues me cae bien el comandante, o no consumo su contenido, pero todo bien, pero saben, que fui parte de fuerzas especiales, y muchos ya me han investigado, pero te voy a decir una cosa, yo creo que los que critiquen, que dicen, esos que decían de que, el Gaffa no es Gaffa, y que Camilo no es esto, son morros, porque ya viste el mensaje, que me ponía así, el morro y la madre, y le digo yo, pues pregúntale a tu tío, que no sé que él me conoció, y se retracta, que es a lo que voy yo, son gente que, que, que pues no han llegado a ese puesto, que están por debajo, y que se, que, se les hace muy fácil, hablar, algo porque piensan, que como ellos no han llegado, a ese lugar, pues que uno nunca estuvo en ese lugar, ¿se entiende? Sí, lo entiendo, y hace rato que usted me estaba enseñando los, los mensajes, de esta persona que, ay, empieza, y usted le está aclarando las cosas, me acordé de un, de una persona, no voy a mencionar su nombre, es un creador de contenido, no sé si sigue activo, me imagino que sí, que me mandó un mensaje, por, por Instagram, y era en el momento en el que yo también no tenía muchos seguidores, y podía estar contestando todo, casi al día, y me pregunta, oye, ¿tú fuiste de fuerzas especiales? Sí, oye, y me empieza a hacer como preguntas, bla, 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 y yo, pues todo se lo contestaba, oye, y estos güeyes, si ubicas son casas, y ahí estoy contestándole, no, pero esta antigüedad no es esta, porque a partir de tal año fue esta, y estoy yo de pendejo contestándole. Ahorita te voy a enseñar un igual también yo, donde, y después Camilo, un igual también, donde también le comento así dos, tres nombres, porque también decía, no, que tú no eres de esto, y lo agrego al privado, le comento dos, tres nombres, y me dijo, ¿sabes qué? Discúlpeme, ya con lo que me acaba de decir, sí. Pero acá tú te das cuenta por este lado, pero yo ya después veo un mensaje que me empiezan a etiquetar, oiga, ya vio lo que dijo fulanito de tal, de tal canal, y yo leo el mensaje y dije, esto parece, es casi una copia y pega de aquella conversación que tuve en Instagram con una persona hace como tres, cuatro meses, busco, y efectivamente veo que tiene un enlace que le pica y te manda directamente a su canal, lo acababa de hacer, y dije, ah, hijo de la chingada, primero me estás, al final te das cuenta, te das, valga la redundancia, te das cuenta que sí fui de fuerzas especiales, pero acá me tiras caca porque te están pregunta y pregunta, agafé 423, y ahí después se da la información que sé de dónde viene, y dices, bueno, mames, utilizas algo que no eres, algo que tú, en tu nombre de tu canal dices que eres algo que tú ni siquiera, tú ni siquiera es militar mexicano, pero porque vio que tú pegaste, pues ya quiere él, pensando que va a pegar, ¿qué es lo que te digo? El examen de cada persona, el examen de vida de cada persona, es diferente, cuando lo quieren copiar, fracasan. Camilo, pero es que, aquí yo lo veo por el lado, y creo que te vi reflejado así, vi al 423 en Camilo, cuando me enseñaste los mensajes, es que a veces hay personas que se sienten, porque ven una película, una serie de narcos, o ven videos de fuerzas especiales, dicen, se empiezan a creer que ellos también lo son, cuando te pinche, y si yo no has levantado las nalgas, ni siquiera tu cartilla, hablando por mí, ni siquiera tu cartilla militar tiene liberada, pero empiezas a preguntar, a un elemento que lo fue, cuando cabrón, primero es tu servicio militar, antes de que me estés juzgando, pero ellos se sienten, que porque se han mamado un chingo de videos, de cómo son las fuerzas especiales de México, ya saben de la historia. No es lo mismo la teoría, a la práctica, y yo siempre lo he dicho, yo estuve en la práctica, yo estuve en enfrentamiento, yo estuve en una guerra, yo peleé una guerra, yo caí a la cárcel, yo lo viví, y se lo he dicho a la gente, el que piense que es mentira, es porque subí el video, donde estoy en la cárcel, subí el video, donde estoy pegándole una cagada a los comandantes, en mi celda, ahorita te lo voy a enseñar, donde les estoy diciendo, aquí a mí el comandante, la verga, la madre, ¿por qué? Porque yo les daba un respeto, pero a mí respétenme, y a como traten, yo siempre lo he dicho, yo voy a tratar, a mí tratenme, yo no busco pleito con nadie, ni busco broncas con nadie, a mí respétame, te voy a respetar, a como me quieras tratar, te voy a tratar, entonces, ya la gente dice, ah no mames, o sea, si es cierto, y yo pues o sea, no te voy a enseñar más pruebas, no voy a enseñar pruebas, de si traficaba o no traficaba, que a lo mejor eso es lo que la gente quiere, pues no estoy pendejo para eso, enseñarlo, ¿sí entiendes? Claro, es que no podemos estar picudiándonos con esas personas, al final. Entonces, dije en el video, es la primera y la última vez, que lo explico, ahí está, y paso el video en la cárcel, donde están los comandantes, todo eso, y digo, y ahí está, el que quiera creer o no, ¿qué más hubiera querido? que así como dicen ustedes, que es una mentira, que fuera una mentira, y que no haya pasado por eso, eso lo hubiera deseado tanto, haberlo vivido. Claro, no puedes juzgar a una persona, nada más porque tú crees, que no lo es, al contrario, si quieres ponerte a juzgar a una persona, pues si tienen los huevos, vétete al narco, y ya preguntas ahí, si lo fue o no lo fue. O también que lo hagan de frente, yo les he dicho, es que de esa forma no lo van a hacer. Dímelo de frente, cabrón, o sea, no por un teléfono, porque tienen huevos por teléfono, yo no, yo lo soy de frente, digo las cosas como son, y si alguien agarra bronca, si alguien le molesta lo que yo haga, pues ni modo, o sea, yo me tengo las consecuencias, yo soy, si yo la llego a cagar, pues yo soy el que va a tratar de remediar, porque yo soy el causante de mis propias palabras. Claro, pero pues no nos podemos estar peleando, poner a estar peleando con todas estas personas. Pero lo que quiere la gente, entonces ya dije, ya la verga, ya eso ya no les voy a hacer caso, ya nada, y mejor a enfocarme en comentarios buenos. Claro, pues esa es la idea Camilo, y al final de cuentas, como usted lo dice, bueno, fuera que para mí fuera una mentira, no saben todo lo que perdí por estar ahí, y yo no me arrepiento, en lo personal de estar en el ejército, pero también me perdí muchísimas cosas, que por estar en el medio, yo fui a un bailable de mi hija, cuando apenas, cuando ella estaba como en segundo, tercer año de primaria, fue mi primer bailable, donde yo la vi a ella, yo no la, no la vi caminar por primera vez, este, gatear, hablar, hacer del baño ella sola, me perdí todo de mi hija, y es mi adoración, pero yo apenas con el niño, estoy empezando a saber ser padre. Y no pasa, no pasa, mira, a mí me pasó eso hace poco, con mis hijos los más grandes, donde me dicen, papá, Camilo y Santiel, no son nada más tus hijos, ¿por qué? Porque me ven que con ellos, convivo, que me ven que subo videos, que me ven cuando con ellos jamás lo hice, entonces, entra un sentimiento entre ellos, y dicen, o sea, nunca fuiste así con nosotros, y, ay cabrón, que me digan eso, si me duele un chingo, me dan para abajo, pero pues, o sea, les dije yo, hijos, perdónenme, pero para que sus hermanos, que están más chiquitos, no pasen lo que ustedes pasaron, trato de cambiar, o sea, trato de a ellos, ya con ustedes no pude, ¿por qué? Porque la cagué, porque fui pendejo, pero no quiero que pase lo mismo con estos niños, pero los más grandes sí se resienten. Es que ahí es donde deben entender ellos, y ponerse en esa situación de que, pues Camilo no es el mismo que cuando tenía 20 años, y vas cambiando, y no, no puedes ser la misma persona, porque muchos juzgan y dicen, es que fue de un cártel, porque hay quien dice, sí lo fue, fue de un cártel, y demás, así dicen, y el dinero, que manchó sangre, y quemó a todo eso, y de la verga. Pues no puedes ser la misma persona todo el tiempo, y al final de cuentas, pagaste lo que tuviste que haber pagado, y en este momento, pues tratas de remediar lo que cometiste en el pasado, pero vas aprendiendo de la vida, entonces. Sí, pero son pruebas de Dios, y yo creo que si me las dio a mí, no se las da quien sea estas pruebas, me las ha dado, me ha pegado, a mí me ha golpeado la vida muy fuerte, y la gente piensa que no, pero si realmente supieran toda mi historia, toda mi vida, a mí me ha golpeado muy fuerte, y me sigue golpeando, y me va a seguir golpeando, ¿por qué? Porque cada herida que me hace, pues hace que me haga más fuerte. Así es, Camilo, y ahorita lo bueno, tus hijos deben de entenderlo por este lado, ¿no? de que estás disfrutando, estás disfrutando, a lo mejor te pasa lo que a mí, estás aprendiendo a ser padre, a lo mejor a tus 40 años apenas estás aprendiendo, porque por la mentira que tú dices, no te diste esa oportunidad, digo la mentira que dicen las personas, es que es una mentira, pues lo que ellos creen, pero los que te conocemos, ojalá hubiera sido una mentira, para que hubieras podido aprovechar, y disfrutar a tus hijos, y hoy en día no saben, pues los pedos que carga Camilo, que carga el 423, y demás personas, que por ejemplo tus hijos te digan, oye, tú tienes más hijos, y conmigo no lo hiciste, pues es algo que hasta que ellos acepten, vas a seguir cargando este peso, y aún así. Como me lo dijo mi madre una vez, y mi padre, el día que tengas un hijo, vas a entender, lo mismo le digo a mis hijos, el día que tengas un hijo van a entender. Así es Camilo. Pero me agafe, pues, a mí me gustan este tipo de pláticas, sí, están chingonas, pero ya llevamos, ¿cuánto llevamos? Hora y media. Le vamos a parar aquí, ¿para qué? Para que la gente se quede picada. Va a decir, ahora sí te dejé hablar un poquito más, pero hay muchas dudas, que es lo que quiero que quede, que queden dudas para que sigan. ¿Por qué? Porque yo creo que estas colaboraciones son buenas, porque entendemos muchos temas, y cada vez pasan cosas más en el gobierno, en el narco, que los únicos que podemos estar platicando de eso, somos alguien que le conocemos el tema. Que le conocemos el tema, y podemos juzgar, porque sabemos cómo está el pedo. Exactamente, entonces esos problemas van a seguir, y yo creo que las colaboraciones con usted y conmigo van a seguir. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la plática y todo eso. Gracias Camilo por la invitación nuevamente, y gracias a todo su público que se quedó hasta este momento, la neta les agradezco muchísimo, y a todo tu equipo de trabajo Camilo. No, muchísimas gracias, y pues ya sabe que la orden, y muchísimas gracias a usted mi gafe, y pues mi gente, ahí está, y pues es todo, ahí hagan sus comentarios, hagan sus críticas, ahora lo dejé hablar un poquito más, pero pues no le puedo dar gusto a quien sea, y al que le guste bien, al que no le guste nomás les dice, es todo lo que tienen que ser, no tienen que verme a fuerza, no tienen que seguirme, hay gente que me ha querido vender seguidores, yo no compro seguidores, les digo, a mí que me siga el que me quiera, y el que no quiera, que se vaya. Que le pique como a plin plin, que se meta a dar a plin plin. Y que me elimine, y que no me siga, o sea, no quiero gente huevo, quiero gente que realmente me guste, el cómo soy, no pueden cambiarme, no me van a cambiar mi forma de ser, esa es, yo trato de cambiar día a día, pero no va a venir un cabrón a quererme cambiar mi forma de ser, cuando no sabes ni quién es Camilo en realidad. Exactamente. No puedes juzgar algo que no conoces, ¿verdad? Exactamente. Gracias. Pero señores, gracias, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!